En un 90% de avance se encuentra la Villa Climática, sede de los foros alternos a la COP16 o la reunión del cambio climático. A este lugar se espera la llegada de por lo menos 5.000 personas, aunque las autoridades policíacas a nivel federal también instalaron no muy lejos de ese lugar un centro de mando. A la zona de la Villa Climática se ha instalado un escenario gigante para la realización de eventos especiales para los ambientalistas y donde se esperan artistas del folclor mexicano, entre otros. Unos 15 trailers con todo lo relacionado a escenarios y carpas hacen fila a un lado de la Villa. Un comedor para los trabajadores que instalan el lugar se encuentra listo también. La instalación de la Villa Climática ha dado lugar a la contratación de empresas de seguridad de producción, entre otros rubros, lo que da la posibilidad de empleos temporales en el que se calculan entre 3.000 a 5.000 empleos que se han generado. Con imágenes de Nadea Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.